qué tal amigos bueno en este vídeo voy a hablar de cintas aisladoras yo por lo general uso una sola o dos que es la negra de 3 m scotch 770 esa es la que más uso después también uso la blanca que es para marcar y escribir cosas con un marcador indeleble la scotch 770 que es muy buena a mí me dio muy muy buen resultado es tiene norma ira y sello de seguridad después hoy compré la cinta de prismian super 15 color celeste y una vine tape color marrón para que compré estos dos colores es muy común cuando ustedes van a hacer una instalación eléctrica y la instalación no está normalizada o polarizado los cables están de cualquier color eso es muy común entonces bueno uno marca la fase con el marrón y el celeste con el neutro entonces uno más o menos se va guiando porque cuando voy a hacer una instalación eléctrica en una casa ponen cables de cualquier color entonces uno tiene que estar probando midiendo cuál es uno cuál es otro y entonces de esta manera ya cuando dejo las cajas ya sé que es el neutro y la fase entonces uno ya va seguro a trabajar primero se mide y después se marca es muy común que suelen que suele pasar estas cosas en una instalación eléctrica que no está normalizada después hay una cinta que yo no la encontré que no había que es la amarilla verde para tierra como no había no la compré pero las básicas son la celeste para neutro y la marrón para vivo y después la común que uso para todo es la negra a mí la negra scotch 3m me dio muy buen resultado y después la blanca la uso en ocasiones para marcar este o escribir ciertas cosas o en térmicas o en líneas derivación entonces uso la blanca y marco con esa pero en realidad este todas andan muy bien este yo usaba otra marca pero me opté por la 3m de scotch uso profesional norma iran con sello de seguridad 770 auto extinguible esa va como piña esa se las recomiendo y después hoy vi la prismian super 15 que también tiene sello de seguridad como la vinita japonesa con sello de seguridad así que bueno esa las incorporé a mi nueva caja de herramientas se las recomiendo tener ustedes por lo menos la negra la celeste y la marrón para marcar las líneas y identificar el tanto el neutro como la fase o la línea digamos no el vivo así que bueno amigos espero que les haya gustado este este vídeo los consejos que les di y bueno será hasta el próximo vídeo lo que digo siempre crítica constructiva y esto en los vídeos siempre se puede mejorar adiós amigos hasta el próximo vídeo